Peruanos y peruanas, el 28 de julio me comprometí con ustedes en combatir la corrupción. Ese día dije que no permitiría a mis colaboradores cercanos caer en la indignidad de la corrupción, que no tendría miramientos y dudas. He tenido una inmensa decepción al ver lo que ha pasado con uno de mis asesores del sector salud esa persona traicionó mi confianza. Quiero que sepan que su caso, como corresponde, está en manos de la justicia. Es inaceptable que en un país como el nuestro, con tantas necesidades, tengamos gente tratando de lucrar con el dinero del pueblo en la casa de gobierno. La corrupción es un problema estructural en nuestro país, histórico, que viene de atrás. Por eso, se acabó. Hoy anuncio cinco acciones concretas que se implementarán de inmediato. En primer lugar, he ordenado una revisión exhaustiva del despacho presidencial. Le he pedido al presidente del Consejo de Ministros que realice una propuesta de reorganización del despacho, incluyendo los parámetros para elegir a asesores. Segundo, he pedido a los ministros que evalúen de inmediato con detalle su entorno cercano para garantizar que contamos con las personas idóneas en cada uno de los sectores y que cumplan los siete mandamientos que le di a los ministros el primer día de gobierno. En tercer lugar, este miércoles aprobaremos en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de muerte civil para los corruptos. Es decir, quien haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno central, en las municipalidades o las regiones. Cuarto, convocaré a Consejo de Estado compuesto por las cabezas de los tres poderes del Estado, la presidenta del Congreso y el presidente del Poder Judicial y quien habla. Debemos luchar contra la corrupción los tres poderes juntos. Cinco, anuncio la creación de la Comisión Presidencial de Integridad. Esta Comisión me reportará directamente y tendrá que proponer un conjunto de medidas legislativas y de gestión para enfrentar la corrupción. Esta Comisión tendrá el mandato de presentarme sus conclusiones y recomendaciones en un plazo máximo de un mes y medio. No tenemos tiempo que perder, ciudadanos. Como les dije y me comprometí, la corrupción se combate desde la cabeza, desde arriba y así lo estamos haciendo con acciones inmediatas. La inmensa mayoría de los peruanos somos gente honesta, trabajadora y que quiere lo mejor para sus familias y su país. Los corruptos opondrán resistencia, lo sé, pero los venceremos. Mi compromiso con ustedes es liderar esta lucha. Los necesito a todos conmigo en esta lucha. Muchas gracias.